Bueno, queremos comunicarle a la República Nacional que en el desarrollo de una operación de carácter conjunto, coordinado e interagencial, el comando de la Fuerza Naval del Pacífico a través de la 2ª Brigada y en coordinación con la 3ª División a través de la Brigada 29 de Ejércitos y del Comando Regional de la Policía del Cauca y con el apoyo de la Fiscalía logramos detener 11 sujetos de nacionalidad extranjera quienes se encontraban en el área de la vereda Boca Grande, en cercanías al municipio de López de Micayo. Al verificar los antecedentes encontramos que estos sujetos se encontraban al parecer realizando actividades vinculadas con el narcotráfico. Son 11 sujetos, uno mexicano del área del Estado de Sinaloa, quien registra antecedentes por narcotráfico. Fue detenido en el año 98 en Ciudad, Distrito de México. De igual manera hay 4 nicaragüenses y 6 costarricenses. Fueron encontrados con dos fusiles, MP5-556, con dos armas cortas y con material importante de comunicaciones. Los hechos nos conllevan a pensar que presuntamente estarían desarrollando actividades relacionadas todas con el narcotráfico y que por supuesto esto representa un golpe muy duro a las estructuras que tratan de delinquir en esta actividad y que tienen vínculos con carteles de Centroamérica. ¿Sería parte del cartel de Sinaloa, de los carteles mexicanos? Eso es parte de la investigación que seguramente nos arrojará resultados. No podemos concluir eso todavía, pero sí es importante poder comunicarle al Perón Pública que es un golpe muy, muy contundente contra las estructuras de narcotráfico que tienen que ver con carteles de Centroamérica. ¿Qué organización delictiva los traería al Cauca? No sabemos todavía. Es parte de la verificación. Lo que sí podemos comunicarle al Perón Pública es que es una actividad, es una operación ofensiva y que el comando de la Fuerza Naval del Pacífico, el comando de la Tercera División y de la Policía Regional del Cauca con la Fiscalía seguiremos en una acción ofensiva para seguir dando golpes contundentes contra el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con los capturados? Ya fueron puestos a orden de la Fiscalía y por supuesto la investigación continúa. Las autoridades competentes determinarán qué hacer con ellos. Esto demuestra sin duda alguna que los carteles de Centroamérica y en especial del cartel de los mexicanos hacen presencia ya en la costa pacífica de nuestro país. Pues por lo menos marca un indicio importante que nos ofrece la presencia de ellos aquí y que nos motiva por supuesto a seguir arreciando muy fuerte contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano. ¿Qué sabe si alguno de ellos tenía alguna orden de captura en sus países de origen? Tenemos información que cuatro de los nicaragüenses y también costaragüenses estaban siendo requeridos por las autoridades de sus países, todos por actividades vinculadas con narcotráfico o en su efecto por porte ilegal de armas. ¿Pagarían aquí o pagarían en su país? Eso lo determinaron las autoridades correspondientes. ¿En el sitio donde fueron encontrados estaban planeando la reunión? Fueron encontrados en una casa, en un sector aislado y por supuesto por la inteligencia militar logramos dar con ese paradero y presumimos de que estaban planeando algún tipo de actividad delictiva relacionada con narcotráfico. ¿Exactamente en qué punto fueron encontrados? En una vereda denominada Boca Grande, cercano al municipio de López de Micay.